Ahora ya tenemos respuesta de qué es lo que está ocurriendo justamente con todos los insumos que está mandando el gobierno federal a los estados. Y la respuesta es muy sencilla. Según la unidad de inteligencia financiera del país, está diciendo que lo que está ocurriendo son micro-robos o robo-hormiga, en el cual las personas que están encargadas dentro de las bodegas del INSS y del ISTE, también a lo mejor con otros pequeños grupos, están haciendo robo de estos insumos, lo que está generando parte del desabasto. Pero es que realmente esto no es todo. También parte de los insumos que se están mandando a los hospitales, que se están mandando a ciertos lugares, pues se lo están robando ciertas personas con el objetivo, a lo mejor no sé, si de causar esta insuficiencia de recursos de manera artificial o por el simple hecho de querer robar y luego venderlos. Esto realmente es muy lamentable porque nosotros vemos a mucha gente, no voy a decir yo opositores, sino que vemos a mucha gente en general que dice, no, pues no se está haciendo nada, miren, no tienen insumos, se acaban muy rápido. Pues es justamente esto lo que estamos viendo, que hay robos de estos insumos con el objetivo, no lo sé, si de golpeteo o de obtener recursos de alguna otra forma. Pero pues ya tenemos buenas noticias con esto. La unidad de inteligencia financiera dijo, pues vamos a investigar este tipo de cosas, esto realmente no se puede permitir. Y sobre todo en este tipo de circunstancias hay que destacarlo, porque el robo hormiga, a pesar de que sea en pequeñas cantidades, si lo hacen muchas personas durante un periodo de tiempo prolongado, esto terminaría a lo mejor costando vidas. Y lo terminará siendo de forma muy, muy pésima, porque a los que están dañando son nuestras primeras líneas de defensa. Pero ¿quién no entiende esto? La mayoría de los, no sé si algunas personas no quieren entenderlo o pues no lo entienden en verdad, dicen, no se está dando el apoyo a los médicos. Sí se está dando el apoyo, pero el problema es que nos dejaron un sistema de salud tan ineficiente, nos dejaron hospitales incapaces, que prácticamente decir que tienen que estar listos en dos meses, en tres meses, que fue más o menos el tiempo que se le dio a México para prepararse, créanme que es bastante, bastante complicado. Realmente es una labor titánica. Decir que se puede hacer esto en ese tiempo es muy complicado. Y sobre todo, eliminar la corrupción de golpe, que es lo que genera este tipo de problemas dentro del sector salud. ¿Por qué estoy diciendo esto? Muchos suelen decir, no, la deficiencia viene del gobierno federal, que no nos otorga los insumos a los estados para pues operar con los médicos. Y esto es una mentira. El gobierno federal está haciendo todo lo posible para conseguir insumos, incluso a pesar de que cuesten más caros. ¿Por qué? Porque realmente si un producto es cotizado, si un producto es muy solicitado, es prácticamente la ley de oferta y demanda, donde pues si nosotros tenemos una gran demanda y pues muy poca oferta, pues entonces mejor dicho, si tenemos una gran demanda, esto va a generar que pues estos productos, y tenemos muy pocas cantidades, pues se vean muy, muy apreciados. Entonces el coste se va a elevar. A pesar de eso, el gobierno está haciendo lo posible para mandar insumos. Y lo que ocurre aquí es que ciertas personas, sin importar que sean, lo que sea da igual, están robando y están poniendo en riesgo la vida de las primeras líneas de defensa que son los médicos, las enfermeras, enfermeros, doctoras, no lo sé, un sinfín de personal que esté involucrado dentro del área de salud. Y lo están haciendo con el fin, no lo sé de qué sea, pero esto ya se acabó. La Unidad de Inteligencia Financiera dijo, vamos a empezar a investigar cada cosa que se está utilizando, cómo se está utilizando, a dónde se está mandando, y pues se va a hacer. Y así como ocurrió en el sector de ciertos empresarios del anterior gobierno, los cuales se les investigó, se les quitó recursos, también actividades, también a delincuentes, pues va a pasar justamente lo mismo con el IMSS y el Issste, simplemente que aquí no se le van a quitar recursos a nadie. Lo que va a ocurrir es que a las personas que se van a involucrar en este tipo de actos, pues ni modo, se les retira del cargo y se van a la cárcel. Porque incluso hablan, hay una nota donde se menciona que había ciertos insumos, como por ejemplo las mascarillas, que se estaban vendiendo hasta en 15 dólares por parte de ciertas empresas en nuestro país. Imagínense, eso es aprovecharse. Y que realmente el valor casi real dentro de otros países era de 2.75 dólares. ¿Esto qué? Que lo que está ocurriendo es que en nuestro país, varios empresarios, esos empresarios que dicen que están a favor de los mexicanos, pues están aprovechando y están haciendo esto. Imagínense, 15 dólares, empresarios mexicanos vendiendo esto y a lo mejor también empresarios extranjeros aprovechando la situación. Y muchos se preguntan, ¿qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Muy sencillo, creó un puente aéreo con uno de los lugares que nos puede prever de insumos médicos a costes muy baratos y con relativamente buena calidad. Que incluso han ido saliendo notas bastante falsas desde el punto de decir que hay cientos de muertos en un solo hospital, de decir que las batas que se mandan son inútiles. Pero quiero destacar una cosa importante. Sobre todo una de las cosas de las que más se habló es sobre un tuit que postearon algunos gobernadores y algunas personas diciendo, mira el tipo de batas que nos mandan, unas transparentes que decían, no, estas no sirven para nada. Pero lo que no saben es que realmente ese tipo de batas, todavía ese tipo de batas existían y sí se utilizaban. El problema es que estas personas, estos gobernadores o personas normales, no entendían o no sabían ni siquiera cómo se utilizaban, para quién iban dirigidas, pero como todo buen opositor o todo buen crítico sin sentido, lo que va a hacer va a decir, no, mira, se ve muy fea, no se ve muy frágil, no va a servir. Es como si una persona llegue y te dice, no, esa pastillita está bien pequeña, no me va a servir, mira la mala calidad. O sea, se basan en cómo se ve y no se basan en la realidad. Esas batas, en primer lugar, que se vean transparentes, son utilizadas por personal que no está involucrado directamente con las actividades médicas de un hospital o instituto, no sé cómo lo quieran llamar. Como por ejemplo, lo mejor un guardia de seguridad que está en la entrada, pues checando que las personas pasen, lo mejor para ellos, para prever ciertos tipos de contagios. Donde el grado de posición no es tan alto, por eso no se requieren batas de tan súper alta calidad o tan especializadas con relación con las personas que sí están tratando este tipo de cosas. Pero lo digo, lo que está ocurriendo es que estamos viendo una intención completamente opuesta a la que estos gobernadores, estas personas quieren. Dicen, yo estoy a favor de los mexicanos, pero realmente no es eso. Esos no están a favor de los mexicanos, están a favor de tirar, porque si estuvieras a favor de los mexicanos, primero, no se sacaran notas sin ningún sentido, poniendo prácticamente el miedo en la población. Segundo, te pondrías a investigar por qué se mandó un tipo de insumo de esas características o para qué sirve y no te pondrías a hablar como idiota. Eso, eso sí sería preocuparse por la gente, pero el problema es que estamos viendo todo lo contrario. Vemos a gobernadores panistas, vemos a diputados de Movimiento Ciudadano, que incluso quiero destacar algo muy importante para no atacar, pero sí para hacer ver una cosa muy detallada sobre lo que quieren hacerlo las personas de Movimiento Ciudadano, junto con otros grupos panistas. ¿Qué quieren hacer? Salirse del pacto fiscal, que es algo que yo ya había mencionado anteriormente. Ellos dicen, no, no, nosotros no nos queremos salir, eso son mentiras, pero ellos textualmente lo dijeron. Nos salimos, si no se llega a un nuevo acuerdo, el pacto fiscal, nosotros nos salimos. Ellos mismos lo dijeron, ahí está, nunca dijeron de que, dicen, no, nosotros nunca dijimos eso, pues señores, regresate al pasado, no sé, o ponte a ver en una de las televisoras donde se grabó eso y ya luego me dices. Lo que quieren hacer es muy sencillo, que los gobiernos estatales sean los que administren todos los recursos a las personas de los gobiernos de los estados. ¿Con qué fin? Pues no decirle al gobierno federal en qué se están gastando los recursos, cómo se están gastando, porque ¿saben cuándo se empezó a plantear esto? Cuando el gobierno federal dijo, vamos a mandar a personas a que no auditen, sino a que estén viendo cómo se gasta el dinero, en qué lugares se está gastando. Fue justamente cuando salió esto y eso es lo que quieren. Como quieren seguir robando, justifican este tipo de acciones para decir que es para ayudar a los pequeños empresarios. Eso realmente no es cierto. Lo que quieren es que el gobierno federal otorgue más recursos a los estados para que, bueno, que los estados sean independientes en ciertos recursos para que ese dinero no sea realmente registrado por el gobierno federal y le ponga condiciones de cómo te lo gastaste, para qué te lo gastaste, con quién te lo gastaste. Es justamente eso, para ayudar a sus compadrasgos que suele tener Movimiento Ciudadano y suele tener mucho porque Movimiento Ciudadano no tiene absolutamente nada. Porque lo que quiere hacer él es este tipo de movimientos. Primero, se basen en sembrar el miedo ya que en este momento estamos pasando por circunstancias terribles y en vez de ponerse y en vez de ponerse a ayudar lo que quieren generar es la dispersión de los estados. ¿Es el tipo de gobierno que la gente quiere y aplaude? ¿El gobierno egoísta de Movimiento Ciudadano que lo único que quiere hacer es separar a los estados con el fin de generar esa estabilización? Esos son los que dicen que están luchando por nosotros. Ese tipo de espurias, ese tipo de escorias, así lo digo, porque es lo que son. No, no hay absolutamente más. Pero por suerte, como lo estaba haciendo el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues ahora también se va a ir al Seguro Social o se va a ir a LIMS, a LISTE para pues prever este tipo de cosas de que no esté ocurriendo porque en este momento no es bueno ni a ninguno, sobre todo ahorita que se está poniendo en riesgo la primera línea de defensa. Si nosotros, si esta línea de defensa se parte, ¿qué va a generar? Pues que tengamos un problema muy grave y entonces ahora sí nos llevamos más tiempo en nuestras casas. Si creamos y créanme que mucha gente ya está perdiendo la cabeza ahorita estando en las casas, incluso hasta yo estoy perdiendo la cabeza. Pero bueno, creo que nos, me retiro, esto es prácticamente la nota que quería traer, su nota muy rápida y fácil de digerir. Entonces nos veremos pronto. Si esto les gustó, déjenme un like, un comentario, suscribirse sobre todo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.